hola hola familia macramera bienvenidos a arte en macramé y más mi nombre es jessy y el día de ahora te quiero invitar a que si no estás suscrito te suscribas a este tu canal des like y actives la campanita en donde dice todas así nunca te perderás nada de nuestro contenido que hacemos con mucho cariño para ti pues sin más preámbulos comenzamos seguimos aquí amigos con más ideas para que hagas este 14 de febrero y puedes conseguir a todas esas personas que amas mira hoy te traigo esta hermosa pulserita que es plana es muy parecida a las que ya te mostrado con cordón deslizable pero ésta la vamos a trabajar en modo plano está para ponerse nada más se mete una puntita de esta manera y aquí se hace ya el nudito pero una vez ya puesta de esta forma ya le pones un nudo y ya queda tu hermosa pulserita acomodada así es que si no te quieres perder detalle de cómo hacer esta hermosa pulsera no te vayas porque empezamos ésta la he hecho con cristales en color rojo tornasol pero el día de ahora vamos a trabajar con cristales en negro y ésta tiene un corazón de resina en negro y ahora vamos a trabajar con un corazón de resina en rojo aunque también podrías ponerle alguna letra de esa persona a la que le vas a regalar esta bella pulsera así es que yo voy a estar utilizando el corazoncito rojo pero te doy la idea también de usar la letra muy bien empezamos utilizando y lo nylon del número 2 en color rojo porque este es el color especial para estas fechas del día del amor y la amistad vamos a utilizar en esta ocasión un metro con 40 centímetros la vamos a acomodar que nos quede te voy a mostrar un lado más largo que el otro van a ser como unos 15 centímetros del aproximado de lo que te tiene que quedar más largo y una vez que ya lo acomodaste de esta manera estiras de esta forma hasta llegar aquí al centro pero recuerda que estás dejando 15 centímetros de más y de ese lado es de donde vamos a empezar a trabajar el primer nudo vamos a trabajar otra vez nudo franciscano y vamos a estar trabajando otra vez con la pajilla igual que los dos vídeos anteriores si no los has visto no te preocupes te voy a dejar al final una lista de reproducción donde estoy dejando ahí todos los detalles para este 14 de febrero te lo pondré en la orilla de este lado muy bien una vez que ya está así acomodado vamos a poner nuestra pajilla y recuerda que vas a empezar del lado más largo a darle vuelta 1 2 3 4 5 6 por lo pronto voy a poner 6 y voy a medir y voy a ver si aún tengo si aún no me queda el centro sigo dándole vueltas 7 8 vuelvo a acomodar miren déjenles muestro este lado tiene que quedarme las dos puntas de la misma medida muy bien me falta muy poquito le daré otra más y yo creo que ahí ya me ha quedado muy bien le falta una más serían 10 perfecto y una vez que haya hecho esto que ya están mis puntas casi iguales ahora sí voy a darle vuelta de esta manera y voy a meter mi punta y ahora voy a sacar con cuidado mi pajilla acomodo mis hilos y voy viendo que me quede más o menos que me quede más o menos centradito acuérdense que les tiene que quedar un estilo barrilito lo vamos acomodando poco a poquito hasta que nos quede el barrilito bien bonito hecho muy bien ahora vamos a ver que nos haya quedado centradito vamos a acomodar bien nuestro barril y ahora vamos a medir que nos haya quedado centradito si aquí te queda un poquito no te preocupes lo cortas y ya te quedó ahora sí centradito muy bien ahora lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos hecho aquí nuestro barrilito vamos a empezar a trabajar ya con el primer nudo para que se te facilite un poco más vas a sellar las puntitas a calor de esta forma y la vas a unir para que te facilite más a la hora de ingresar los cristales listo y aquí ya tengo una puntita la estoy acomodando que me quede bonita excelente ahora sí vamos a empezar a trabajar el chiste es que este nudito barril que pusiste al principio te quede al centro para que te sirva de hoja muy bien una vez que ya tienes tu ojal y sellado de este lado que te queda ya centradito vamos a hacer nuestro primer nudo dejando un pequeño espacio aquí que nos va a servir de ojal y le vamos a dar cuatro vueltas una dos tres cuatro como el hilo es doble entonces solamente cuatro vueltas para que no se vea mucho muy grueso tu nudo franciscano vamos a meter la punta y vamos a sacar el popotito y empezamos a acomodar nuestro primer nudito así miren qué hermoso nuestro nudo barril y aquí ya nos ha quedado este ojalito muy bien ahora vamos a agregar nuestro primer cristal vamos a hacer otro nudito franciscano uno dos tres cuatro le doy vuelta meto mi punta jalo y acomodo mi nudo vieron qué hermoso vamos con el siguiente y así hasta completar cinco cristales y 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